Buenos días, miércoles, analizando los titulares de los periódicos. El caso de Odebrecht de 14 gente que tenían acusada, solo van a ir 6 y quién sabe lo que pasará mañana jueves. Ahora la guardia anda pidiendo carnet de vacunación en punto de chequeo. Creo que es inconstitucional, pero yo no soy abogado. Industriales de la República Dominicana rechazan la reforma fiscal. Dicen que no es el momento para bregar con ese asunto acabando de salir de una pandemia. Y hay un grupito que quieren quitar la estatua de Colón. Otro lío más. Tantos problemas que hay en la República Dominicana y mira lo que están en esta gente. Y los partidos políticos están midiendo fuerza a ver quién controla la ADP, la asociación que agrupa a los profesores. Por otro lado, Indotel inhabilita 13 personas que proveen Wi-Fi, a esas que son ilegales. Y clausuran 45 emisoras de FM. La temperatura hoy en Linc, 62 grados, no hay posibilidad de lluvia, 82% humedad relativa. En la República Dominicana, 79 grados, equivalente a unos 32 grados Celsius. En Tampa, Florida, 75 grados Fahrenheit. No hay posibilidad de lluvia. Es todo. Buenos días. Se cuidan. No hay música hoy. Bye.